Gato Peludo nosotros decimos que es una plataforma potenciadora de ideas, de sentimientos, de cabezas, de proyectos. Hace 11 años, este mes estamos cumpliendo nuestro año Capicúa, 11 años, empezamos como banda de música, todo lo que empezó a nuclear este proyecto fue la banda de música en la que nos proponíamos que interactuara lo musical, pero también la literatura, lo audiovisual, tratar de buscar algo que sea multidisciplinario y desde ahí empezar a trabajar y a contar lo que teníamos para contar. Luego fue llegando a la biblioteca, al centro cultural y a partir de ahí empezamos a generar, cuando pudimos asentarnos en un lugar físico, empezó a florecer muchísimo más el proyecto, todo esto como centro cultural que ahora está floreciendo y está rodeado de libros y de bibliotecas. Bueno, tenemos propuestas para todas las edades, empezamos con grupos familiares, con pequeñitos, muy pequeñitos, desde nueve meses trabajamos con el núcleo familiar, con talleres de expresión y música, tenemos hasta adolescentes, preadolescentes, y luego después tenemos también talleres de fotografía, hay talleres de coro, talleres de guitarra, de ukelele y además funciona todos los sábados nuestra biblioteca, que es un espacio que está abierto a toda la comunidad, que es gratuito, venir, jugar, siempre contamos que como vas a buscar amigos a la plaza, también venir a buscar amigos a la biblioteca, buscar como si fuera un lugar de encuentro, más acá y más allá de que después te quieras hacer socio de la biblioteca y llevarte libros para la casa. Esa es un poco la propuesta del Centro Cultural. Bueno, la parte musical de Gato Peludo va en total consonancia con todo el resto, en realidad nosotros hacemos música o tratamos de anidar en el lugar de la infancia, que no importa cuántos años tengas, Tolkien hablaba mucho de esto y para nosotros es como una bandera, que no importa la edad que tengas, sino que ese territorio, que es el territorio de la infancia, plantar nuestra bandera y cantar y hacer música y contar historias y escribir poesía y que no importa la edad que tengas. Entonces es capaz que tenés 70 años y seguís escuchando la música que escuchabas cuando tenías 7 años. Entonces esa es un poco la idea. Es un espectáculo para toda la familia, para todo público. Es muy bonito. En los toques tenemos, no sé, las dos primeras filas son de bebés que están bailando y siguiendo la propuesta. Y también vienen adolescentes, viene gente grande. La idea es que la música no tiene edad y bueno, desde ahí tratamos de construir nuestra propuesta. El hilo conductor del espectáculo van a ser canciones, que son las que venimos trabajando en los últimos años, que tienen como más que nada la palabra y la poesía. Y también vamos a tener una cosa que tenemos siempre en los espectáculos, que es narración de algún cuento. O sea, entre las canciones siempre va intercalado algún cuento que lo narramos musicalizado. Y para este espectáculo, que es la primera vez que vamos a hacer una fecha, digamos, solos y en una sala, también va a haber algunos audiovisuales acompañando un poco la propuesta. Bien, el espectáculo es totalmente familiar para todo público. La idea es que siempre la propuesta, tanto letrística como musicalmente, está bien dirigida a todas las edades. Tratamos de no quedarnos en esa idea de música para niños, sino que la música es para todos y las canciones son para todos y el audiovisual es para todo el social. Es una propuesta bien familiar. ¡Gracias!